Bienvenidos al informe semanal de mercados. La realidad es que la semana que vamos a empezar a transitar va a ser un poco compleja en términos comerciales, ya que arrancó el paro comercial para la provincia de Buenos Aires y se está escuchando o se está viendo que hay algunas otras provincias que de a poco van empezando a movilizarse, básicamente por el tema del impuesto inmobiliario y el impuesto a los bienes personales que afecta en este caso junto a la provincia de Buenos Aires, pero que podría empezar a correr algún riesgo respecto a que podría llegar a pasar en otras provincias. Analizando un poco qué es lo que ha pasado la semana anterior, lo que ha sucedido es que en los mercados tanto de soja como de maíz, que es lo que hoy por hoy más nos interesa a los productores argentinos, por el lado del maíz se siguió analizando un poco lo que pasaba en Estados Unidos respecto de todo lo que tiene que ver con el estado de los cultivos, ya que la siembra ha finalizado, la semana anterior se ha informado que se llevó al 100% la superficie sembrada, muy por arriba respecto del promedio de los últimos 5 años, es un dato que lo hemos analizado en los informes anteriores, y la semana pasada el dato que generó algo de nerviosismo en el mercado tuvo que ver con el estado de los cultivos. En el estado de los cultivos se informan un 72% de un bono excelente, ese número para el que no lo sigue demasiado, es un número por debajo de lo que fue la semana hace dos semanas atrás, hoy en esta semana vamos a tener el próximo dato, bajó a 72 respecto a 77 la otra semana, y para que tengan una idea, el año pasado Estados Unidos a esta misma semana tenía un 64% de estado bono excelente, cosa que empezó a generar algo de movimiento en los precios del maíz, básicamente porque existe la probabilidad de que Estados Unidos no tenga la campaña de maíz en producción respecto a lo que se empezó a informar a principios de campaña. Con lo cual, digamos, eso van a ser un poco los drivers en términos fundamentales que van a ser movilizando de alguna manera el mercado de maíz a nivel internacional, y a nivel local el maíz sigue, digamos, con el mismo sistema, lleva a Argentina cosechado casi el 57% a la superficie de maíz, con un rinde que no supera los 48 hectáreas y medio, es un rinde muy bajo, básicamente fue el cultivo más afectado por la sequía, el resto del 40% que queda sin cosecha, seguramente va a dar una mano en términos de aumentar algún quintal el rendimiento, porque esos cultivos se van a ser un poco más tarde, tal vez menos afectados por la sequía de enero, pero así es todo, digamos, en términos comerciales, ese maíz sigue estando muy influenciado por lo que es el otorgamiento de rodas, con lo cual la variabilidad de precios que hemos vivido en los últimos dos meses es muy baja, básicamente porque no tenemos mercado, explicado básicamente porque la exportación ya tiene comprado los ardos a exportar para lo que es la campaña 11-12, y si miramos la campaña 12-13, vemos un precio de maíz que relativamente es bueno, comparado con precios históricos y comparado con el precio internacional, digamos que el maíz de la posición abril 2013, no tendría el descuento que sí venimos viendo en el precio del maíz para posiciones disponibles y para la posición de aquí a septiembre, con lo cual es un precio interesante por el lado de las paridades internacionales, es un número interesante respecto al promedio de los últimos años, así y todo hay que analizarlo muy puntualmente, básicamente por cuestiones de margen muy chico o negativo que está dejando en algunas situaciones básicamente por el aumento de los costos. En el caso de la soja ha sido la que menos información ha tenido en las últimas semanas y sigue confirmando de alguna manera todo lo que ha sucedido en Sudamérica de la mano de una baja de producción de Brasil, Argentina y Paraguay y en el menor medida de Uruguay y Bolivia, de todas formas el mercado internacional tiene la expectativa de que la soja mirándola de largo plazo va a recomponerse en los stocks por el lado de una buena siembra de que vaya a tener todo el complejo sudamericano por tal vez algo menos de área de maíz, seguramente, y hablando particularmente de Argentina, menor área de trigo y posiblemente de todos los cultivos de invierno, con lo cual digamos, asumiendo que todo eso va a soja, vamos a una campaña relativamente buena, para ponerlo en números, Argentina va a terminar una producción de alrededor de 40 millones de toneladas en la campaña 11-12 y poniendo la mira de mediano plazo, Argentina se estima que puede llegar a estar en el orden de los 55 millones de toneladas, cosa que si hacemos, digamos, un rendimiento lógico, un rendimiento de tendencia sobre un área potencial de la que estamos hablando, de algo más de 19 millones de hectáreas, seguramente vamos a ver un rendimiento, una producción argentina en el orden de las 55 millones de toneladas. Todavía es modelo, falta mucho y es lo que hay que seguir de cerca. Lo que sí creemos que hay que tener en cuenta, y sobre todo a la hora de analizar el negocio con la campaña 12-13 en soja, es que hay una diversidad de precios, o mejor dicho, una diferencia de precios desfavorable para la próxima campaña, ya que la posición mayo de 2003 está cotizando en el orden de 40 dólares menos de lo que es la posición noviembre de 2012. Con lo cual, digamos, esa diferencia hace que generalmente, o el mercado lo que nos está indicando es que la próxima campaña vamos a tener seguramente un escarocito menor de precios, y eso lo que queremos dejar en claro es que es lo que tenemos que estar concentrado para poder tomar decisiones de siembra de este cultivo y para empezar a cerrar algunas variables del negocio. Básicamente, apuntamos a esto porque están todos los productores y toda la sociedad en su conjunto muy preocupada por la macro y por el contexto político-institucional que está viviendo Argentina en este momento, muy preocupados por qué es lo que va a pasar con el dólar y demás, y creemos que los precios en términos de cobertura no hay que dejarlos a un lado para empezar a tomar decisiones y empezar de poco a armar la campaña que viene. Empezamos a transitar, como dije al inicio, a una campaña que hasta hoy tiene un grado de incertidumbre alto, hay que estar atentos y ver cómo impactan cada una de estas cosas en cada uno de los modelos de empresa que los productores y los empresarios estén parados. Por eso creo que es clave analizar más el negocio de adentro para afuera que de afuera para adentro tomando todas las decisiones en función del contexto.